El Denim para la Noche, una propuesta de moda jeanswear para las secretarias. Denim Night es una pasarela conceptual creada e inspirada en la mezcla del denim y el cuero. Las chaquetas de cuero constituyen un imprescindible en el guardarropa de hoy, ofreciendo diferentes opciones para un look informal y formal. De esta manera, se propone la combinación de texturas y la aplicación de procesos de lavandería que dan como resultado chaquetas desgastadas y envejecidas. Nos concentramos en chaquetas de cuero e índigo, que es como el producto principal de nuestra marca. Nos salimos un poquito de lo comercial, entonces por eso encuentran procesos muchísimo más agresivos, más marcados, más contrastados. Siempre la chaqueta de cuero está de moda y más si está acompañada de blue jeans. Diferentes procesos y siluetas y combinaciones novedosas del denim y el cuero hace de esta colección una propuesta original y especial para las mujeres un poco más arriesgadas en la oficina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!